¡Suscríbete! Si tiene algún evento, alguna actividad Lo vamos a estar difundiendo aquí también A través de esta pantalla Decíamos, Emilia, localidad de Colonia Ester Videla, San Bernardo Villa Soledad Saralegui Lugares que vamos a ir nombrando Que nos envían mensajes Muchísimas gracias por estar en contacto directo con nosotros ¿Seguimos nuestro programa? Lo hacemos de esta manera Vinuela, María Eugenia Amazonas, artista plástico Y profesores de lo que tiene que ver con todo lo que es arte visual Bueno, se viene en taller importante Están practicando esto también Y todo lo que tiene que ver con el programa Hugo, ¿cómo le va? Y gracias por atendernos Muchas gracias a ustedes por venir a hacer este reportaje Bueno, iniciamos esta actividad muy importante Y bueno, con la edición también que están teniendo Y la respuesta de la gente Sí, la charla realmente estamos muy satisfechos Porque realmente María Eugenia y yo Hemos logrado reunir un conjunto de gente Alumnos, gente intermedia, mayores Profesores también, compañeros de nosotros Así que, bueno, sumamente contentos María Eugenia, buen día Digo, ¿de qué se trata todo esto? Lo que es la charla en sí Bueno, la charla se tituló Empezamos con la idea de hacer este Tratar de llegar a... El objetivo nuestro era hablar de la absolución del arte A ver, determinar cómo es el arte hoy Un consenso, obviamente, ¿no? Porque no podemos determinar a nosotros Un consenso con la gente en la charla Pero no pudimos porque era demasiado extensa Para llegar a ese objetivo Teníamos que profundizar en la historia del arte ¿Sí? O sea, fundamentar un poco todo lo que había pasado antes Para poder llegar a lo que pasaba hoy en el arte Así que, bueno, con Hugo alcanzamos Llegamos hasta el daísmo, Hugo, ¿no? Sí, hasta el daísmo Hasta el daísmo Así que prometimos una nueva charla A partir de los happening Así que eso va a ser hasta nuestros días Que es la parte actual Y más con ebullición en cuanto al arte Y más compleja también De aquella gente que no sabe de arte Hasta nosotros también nos sorprende Así que yo digo Otra gente que ve esas cosas Más sorprendida todavía ¿Cómo pueden participar este tipo de actividades de charla? Bueno, pueden participar todos Nosotros tratamos con María Eugenia De hacer algo que sea un lenguaje simple Cosa que lo entiendan todos Que lo entiendan los chicos de Escuela de Arte Ellos están más afianzados en cuanto al lenguaje Pero también gente que ha ido muchísima Gente de las comisiones Gente mayores Más mayores como yo Con un lenguaje fácil para que lo puedan entender Porque el arte tiene palabras complicadas Que si uno no estudia No sabe Lo mismo que la medicina Palabras específicas María Eugenia Una referente como usted digo ¿Cómo ve en San Justo esta vista? ¿Cómo está trabajando en cuanto al tema del arte? En cuanto a mí me preguntás Yo, bueno En todo lo que sea Lo que pueda colaborar Así como estamos trabajando con Hugo Cuando nos piden algo Una charla Una muestra Y bueno Yo tengo mi taller también En mi casa Yo A mí Lo que yo hago A mí me apasiona Creo que somos dos apasionados Y bueno Creo que desde un lugar Privado Porque no estoy trabajando Para ninguna escuela Ni para la municipalidad Ni para un ente del gobierno Nada, nada Solita Yo y mi alma Y bueno Trabajamos Estoy con él Quiero agradecer públicamente Porque no lo hice esa noche Huguito Porque la charla Fue Una iniciativa Que le pidieron a él Hace mucho tiempo Y Desde la comisión Del Club Colón De San Justo Y bueno Él Dijo Yo la charla No la doy Si no No estás vos Porque quiero Él quería hablar De la historia Y también quería hablar De la parte actual Es decir Confió en mí No buscó a otra persona Hay mucha gente Que estudió algo Y aún Después de mí Si se ha recibido Mucha gente Pero él me quería a mí Y bueno Eso Habla Muy bien de él Como fue mi profesor Yo lo admiro mucho Y lo quiero mucho Así que bueno Le voy a estar Eternamente agradecida Que me haya dado La posibilidad De estar con él Aparte de trabajar con él Estudiar con él Realmente Nos hemos reído mucho Nos hemos divertido mucho Eso Creo que eso No Fue fantástico Hay parte Las partes Decíamos Estábamos estudiando Estudiando Tuvimos que volver a los libros Porque tampoco Uno puede hablar Pero hay que retomar un poco Este Y bueno Yo le decía Mirá Si nos filmarían Y escucharían Las partes Que no se pueden escuchar Porque claro Es decir Fue muy lindo Una cosa muy Una experiencia muy linda Bueno Y quedamos En que vamos a hacer Una segunda parte Hugo Si Si A partir de Si Quedamos Nos comprometimos Me lo he dicho A hacer una segunda parte Que va a empezar Que va a empezar Con los happenings Más o menos Años 60 70 A partir de ahí Que empezaron los happenings Con Marta Minujín Y todo lo que se ha dado Hasta hoy Que es bastante Bastante Dentro de la Argentina Y en todo el continente Porque el arte Es Es algo Que se da Mundialmente Mediante esta actividad La idea es promover Justamente como usted dice Hilario Bueno Que surja mucha más Mario Eugenia Mucha más alumna Si Si Es bárbaro Uno siempre Yo cuando hago algo Si lo hacemos Entre varios Yo tengo que confiar En la gente Que está al lado mío Porque yo me siento bien También Y quiero que también La otra persona Se sienta bien conmigo Porque también es una Un ida y vuelta ¿No es así? Podemos reírnos Discutir Pelearnos En cuanto De la manera bien En el arte ¿No? A ella le gusta un cuadro A mí me gusta el otro cuadro Ponemos los posts De ese tipo de cosas ¿No? Y queremos que salga Algo lindo Para que la gente Lo entienda Y no sea tan complejo Las nuevas manifestaciones Estamos compartiendo La edición central De noticias Estamos compartiendo Una vez más Esta jornada Con información Noticias Importantes De San Justo Y de la región Claro que sí A través de los estudios centrales A través de nuestro equipo De trabajo Seguimos difundiendo Actividades Lo hacemos De esta manera Muy bien Los numeritos De la suerte En aire Video Noticias Comenzamos Con Lotería Ciudad de Buenos Aires Los numeritos De la suerte Santa Fe Buenos Aires También tenemos Lotería de Buenos Aires Y Lotería de Santa Fe Vamos con Lotería Provincia de Buenos Aires Bueno En este caso A la cabeza Nacional Para conocer entonces 8.996 96 el marido El segundo 2.142 El tercero 2.023 El cuarto 6.132 El quinto 6.191 Repetimos Ciudad de Buenos Aires Lotería Ciudad de Buenos Aires A la cabeza 8.996 Nos vamos con Lotería de Buenos Aires A la cabeza 4.956 56 la caída El segundo 5.472 Tercero 3.511 Cuarto 9.081 Quinto 8.198 A la cabeza Lotería de Buenos Aires 4.956 Nos vamos a la Lotería de Santa Fe Sorteo Nocturno A la cabeza 71.706 El 6 El Perro Segundo 69.059 Tercero 8.76 Cuarto 20.666 Quinto 88.565 A la cabeza Lotería de Santa Fe 71.706 Aire Video Noticias Decíamos también que estamos en una jornada muy pero muy especial Disfrutando junto a ustedes las noticias de toda la zona, de toda la zona de cobertura Recuerden que las oficinas de aire video se encuentran emplazadas en lo que es calle Juan Mantovani Intersección casi 1 de mayo de la localidad de San Justo Así que ahí también se puede dirigir para hacer sus consultas y tener este canal que por supuesto le está ofreciendo muchísimo costo, beneficio, calidad Que también es una propuesta interesante que la debe evaluar a la hora de elegir un muy buen servicio y también una muy buena prestación Nosotros seguimos nuestro programa, lo hacemos de esta manera Junto a la Presidenta del Centro Mundial de Jubilados y Pensionados San Justo, Raquel Priolo Bueno, para conocer, acompañar y obviamente repasar todas las actividades Exacto, sí Nosotros como siempre estamos trabajando con todas las actividades que hay acá, que son varias Por eso siempre que se nos da la oportunidad, invitamos a la gente a que venga Inclusive puede venir, asistir a algunas clases y va viendo lo que hay Porque puedo asegurarles que se hacen grupos Con esto quiero llegar también a lo que se hizo el domingo Que fue hermoso para la gente, para el adulto mayor Porque se vio que había tantas cosas donde a veces asistir Porque decimos no hay donde ir o no hay algo Sí hay, pero lo tenemos que armar entre todos Y nosotros en el centro, bueno, siempre pedimos también colaboración, asistencia Especialmente porque no somos muchos los que trabajamos Y ya, bueno, queremos dar espacio, lugar a que otros vengan y se integren Por ejemplo, ahora ya tenemos preparado el viaje para Termas de Riondo Que todos los años se hace Hay más de 40 personas que van a ir el día 12 El mes que viene tenemos la asamblea que se hace todos los años acá En agosto va a ser nuestro aniversario Esperamos que la gente se acerque, venga a los festejos Ya estamos más o menos armando lo que se va a hacer De manera que lo que siempre les decimos, que lleguen Que si quieren venir a alguna de las actividades No es necesario que vengan, se inscriban y después a lo mejor no les gusta Vienen, se acercan, vienen a dos o tres clases Y ven si puede o no puede ser para ellos De manera que nosotros estamos siempre con nuestras puertas abiertas Y cuando venís al centro un tiempo Realmente ves que es lo tuyo ya en la tercera edad Y lo extrañás cuando no venís Por eso es que lo invitamos Raquel, mitad de año, digo, con muchas actividades Bueno, desea usted lo de este fin de semana En la línea de iniciativa también de municipios Bueno, esperemos con muchas actividades de estas se vuelvan a repetir Sí, sí, por supuesto La municipalidad también nos está integrando Incluyendo en todo lo que va haciendo Y de manera que nosotros Acá por ejemplo tenemos abuelos que son cuentacuentos Se va ampliando la posibilidad del adulto mayor Y es necesario que en nuestra tercera edad Compartamos las cosas Por eso es que quedan todos invitados a venir A preguntarnos A asistir a alguna de las actividades Ya te digo No importa que sea Un día, dos días Ahí ven qué pueden hacer Y les aseguro que Si salen de la casa un poquito Bueno, es como que vuelven Un poquito renovados también De manera que los esperamos Y cuando vamos programando nuestras actividades También que se acerquen a preguntarnos En qué pueden integrar Lo mismo Tenemos el taller Así como un taller para La memoria Que fue la que ganó las selfies De manera que felicitamos a la profesora Y a los integrantes Después el taller de artesanías Donde se hace todo tipo de manualidades Y el taller de gimnasia Que se necesita De manera que eso es todo Más o menos lo que hacemos Además de los viajes ¿No es cierto? Que siempre se programan Perfecto La semana pasada me parece Que se había entregado el bolso ¿No? Sí, la semana pasada De manera que ahora Llegando el otro mes Ya van preguntando ¿Cuándo se entrega? Porque no siempre es la misma fecha Cuando cambiamos de fecha Ya la gente Más o menos sabe Y va preguntando La última Se acerca el nuevo aniversario Y bueno, seguramente Vendrán actividades festivas De carrera Claro Vamos a tratar de organizar Es en el mes de agosto Y bueno No es tanto Pero no sé si va a ser almuerzo O cena Baile Que siempre les gusta Y pienso que Exposiciones De las distintas cosas Que se vayan haciendo Gras Automotores De regala Hasta 12 meses De seguro gratuito Financiado la compra De tu 0 kilómetro O usado Obtenés hasta 12 meses De seguro Todo riesgo gratis GrasAutomotores.com.ar Comuna de La Criolla Bloque de Concejales Bloque Frente Progresista Cívico y Social Neo UCR Doctor Matías Borla Doctor Ignacio Sorsabal Liliana Cortina Atadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima Con el nombre de la ciudad Y el trabajo de nuestra gente Lázaro Obras Viales Transporte de Hacienda Transporte de Maquinarias Italia y Ruta 11 Teléfono 15 447 768 Escribanía Martínez Juan Manuel Martínez Escribano Público Titular Registro 118 En San Justo Avenida Irion 22324 Aupice este programa Comuna de San Martín Norte Gestión Adrián Escozina YPF Directo De Orlando Manuel Ajeno E Hijos SRL Fertilizantes Diesel Agroquímicos Lubricantes Ruta Nacional Número 11 Kilómetro 564 San Justo Santa Fe Gran loteo Barrio Jardín Lote Distintas medidas Todos los servicios Aguas Luz Ripio Financiación Hasta 36 meses Florentín Negocios Inmobiliarios De Raúl Florentín Venga limpia la ciudad Saque los residuos En los horarios Establecidos Separados y clasificados Por la mañana Antes de las 6 y 30 horas Y por la noche Antes de las 21 y 30 horas En su mensaje Del gobierno de la ciudad La Sociedad Rural de San Justo Por un campo Integrado Y en desarrollo Aupicia este programa Comuna de Ramallón Presidente comunal Darío Cervato Adhiere a este programa El senador departamental Rodrigo Leandro Borla Aupicia este programa La comuna de Naré Arquitecto Claudio Ardizana Náutica Don Valentín Todo en casa Pesca, camping Venta de carnadas Náutica Don Valentín Consultorios privados San Justo Camino al décimo aniversario Tratamiento interdisciplinario Para la salud Clínica general Especialidades Laboratorio bioquímico Actividades Tratamiento integral De la obesidad De Getio San Martín 2847 Consultorios privados San Justo RB mecánica integral De Raúl Bender Servicio de escáner Lubricantes móvil Amortiguadores Nakata Electricidad Cambio de aceites Repuestos varios Seguimos en este espacio de noticias Seguimos desandando La actualidad informativa También lo que tenemos presente Es la Liga Santa Fecina El básquet El tenis Las informaciones del hockey De cada una de las instituciones También El tema de la natación Natación Las piletas climatizadas De la región Y bueno Todo esto que seguimos adelante También el tema del rugby Las bochas Acontecimientos Que decíamos Se hacen Eco En la localidad Y también En toda la zona De cobertura Decíamos Usted tiene que Dirigirse A lo que son Las oficinas De aire video San Justo Conocer Las nuevas Promociones Vigentes Tanto para lo que es La señal de Aire video San Justo Como lo que es La posibilidad De tener internet También En su hogar A través De esta empresa Nosotros continuamos En nuestro programa Lo hacemos con más notas Más informaciones Bien Estamos junto A la doctora Liliana Alberto Bueno Liliana Deseamos una noche especial Para usted Bueno Dejando un ciclo atrás Obviamente Continuando en el grupo Se va a derrotar Y como presidenta Pero obviamente Continúa en la familia No, sin duda Un gran compromiso Ayudar y poder En cierta forma Transmitir Lo aprendido Durante todo este año Para poder Seguir haciendo Cosas para la comunidad Cubriendo necesidades Eso es lo ideal La línea de trabajo Queda en buenas manos En las mejores Todos podemos Pero Elsa Es una persona Responsable Eficaz en su trabajo Voluntariosa Responsable Así que Mejores manos No podían quedar ¿Contenta? Digo en lo personal Con todo lo que se ha realizado Con todo el proyecto Sí Sin dudas Fue un año De mucho trabajo De dedicación Pero también De mucho aprendizaje Así que Para mí Es un gran honor Que todos mis compañeros Hayan confiado en mí Para ejercer la presidencia Y bueno Espero no haberlos Defraudado Y yo tenía un desafío Porque era la primera mujer Que asumía Como presidente De Rotary Y realmente Quiero agradecerles A ellos Porque me acompañaron Maravillosamente bien Durante todo el año No solamente de Rotary Sino que obviamente Como usted Como institución Digo Trabajan coordinadamente Con las demás Sí Yo creo que esto Fue un logro Muy importante Poder trabajar Con otras instituciones Con la municipalidad Con el senador Con el club de leones Bueno Y con muchas otras instituciones Que nos unimos Para lograr objetivos Que fuimos cumpliendo Quedan muchos por hacer Pero bueno Para eso Tenemos el tiempo Que va a pasar A partir de ahora Y durante todo Un año Para completar Lo que empezamos Liliana Muy amable Y bueno Felicitaciones por lo revisto No por favor No por favor Gracias a ustedes Por estar siempre Presente Decíamos aire Video noticias Con esta posibilidad Entonces Llegar a cada uno De los hogares Estamos ampliando Nuestra red Tenemos más abonados Más gente Que está confiando En esta gran propuesta Que estamos brindándoles A todos ustedes Con una tecnología De última generación En lo que son Sus nuevas instalaciones Planta transmisora Y equipo de trabajo A través de la firma De CH Sistemas Y toda la gente Que está trabajando En toda la gran región En esta edición Seguimos nosotros Y lo hacemos De esta manera Esto sucedió Al sur de Reconquista Ruta Nacional Número 11 Se produjo El accidente Que tuvo Como partícipe El vecino de San Justo Quien conducía El camión De Gran Porte Como ven en imágenes Sucedió En la tarde Del día lunes En el kilómetro 763 De la ruta Nacional Número 11 Al sur de Reconquista Cuando el camión Ford Cargo 1722 Que era conducido Por Domingo Ariel Schueger 38 años De edad Vecino de San Justo Colisionó Con una camioneta Saveiro Guiada por Nélida Alejandra Tabela 34 años Domiciliada En Posada La misma Estaba acompañada De Gonzalo Raúl Blanc García 24 años De edad Los últimos Empleados De una empresa Constructora Salieron ileso Al igual que Schueger Una desgracia Con suerte Decíamos En este accidente Que protagonizó Un joven Camionero De la ciudad De San Justo Estamos compartiendo La edición central De noticias Estamos compartiendo Una vez más Esta jornada Con información Noticias Importantes De San Justo Y de la región Claro que sí A través de los estudios centrales A través de nuestro equipo De trabajo Seguimos difundiendo Actividades Lo hacemos De esta manera Bien estamos junto A la doctora Elsa Monanterolo De Costa Bueno es una noche Especial Bueno comienza Un nuevo periodo Para usted en lo personal Y bueno también Despidiendo a una compañera Que ha dicho Una línea de trabajo Realmente prolija Aquí en el Rotarino Buenas noches Muchas gracias por estar Sí por supuesto Es una noche especial Como vos dijiste Siempre en las instituciones El cambio de liderazgo Como se dice ahora El cambio de comisión Es una noche especial Es una fiesta Así que Y bueno Y también Justo lo que expresaste ¿No es cierto? Despedir a Liliana Como presidenta Porque realmente Ha hecho una presidencia Muy muy importante Con muchos logros Con muchos nuevos programas Porque bueno La institución Tiene programas Que yo les llamo Insignes ¿No es cierto? Porque de tantos años Las comisiones Se van renovando Pero los programas Siguen estando Y se sigue trabajando En los mismos Con el mismo INCO Tratando de mejorarlos Pero Liliana Sí justamente Ha incorporado A nuevos proyectos En educación En salud Sobre todo Y eso responde Un poco A las exigencias Así se puede decir De nuestra fundación Rotaria Que trabaja En seis áreas De interés Que ellos le llaman Como ser La salud materno infantil La prevención De las enfermedades Agua y saneamiento En fin Fundación Rotaria Y bueno Muchos de los programas Que incorporó Liliana Se basan Justamente En estas áreas Si bien Siempre formó Parte del grupo Ante este nuevo cargo Comienza un nuevo desafío Claro Claro Lógicamente Porque si He ocupado El cargo De secretaria En el periodo 2015 2016 Acompañando a Raúl Cernoto Como presidente Pero bueno Lógicamente La presidencia Es otra cosa Y sí Es un gran desafío Pero Uno trata de O sea Yo En lo personal Voy a poner Todo lo que está A mi alcance Para que el club Siga funcionando Para no defraudar A mis compañeros Y Pero también Estoy tranquila Porque sé que Esto es un trabajo De equipo ¿No? Siempre Estamos Trabajando juntos Y no solamente En el club Con los socios Los compañeros Toda la familia Rotaria Porque En realidad Los jóvenes También Las Señoras De la Rueda Rotaria Siempre que hay Un evento Todo el mundo Está trabajando Entonces Eso facilita Mucho La cuestión ¿No? Pero También creo Que es muy importante La participación De las otras Instituciones De la ciudad Gubernamentales Y no Es un El trabajo Conjunto No solamente Este Digamos No disminuye El esfuerzo ¿No? Porque el esfuerzo Que cada institución Pone Es el mismo Siempre Pero sí Los resultados Son muy Muy diferentes Muy amable Y bueno Bienvenida también A este Y felicitaciones Sobre todo Por este nuevo cargo Bueno Muchísimas gracias Muy atento Anses Informa Entonces Para el día De hoy Los grupos De pago Fiesta Aniversario Centro de Jubilados Y Pensionados De Emilia Domingo 16 de julio Hora 12 Salón Club Colón De Emilia Actuarán Los nuevos Soles Menú Chorizo Con ensaladas Papas Y mayonesa Carne deshuesada Ensaladas Varias Esta jornada También Con postre Helado Trastar De pizzas Tabla De fiambres Caseros Hay que llevar Vajilla Completa Sin bebida Valor De la tarjeta 280 pesos Reserva A estos Teléfonos Para la gente De Emilia Atención 3497 493 103 493 019 Confirmar Hasta el jueves 13 de julio Gran acontecimiento En la localidad De Emilia Fiesta Aniversario Centro De jubilados Y pensionados De esta localidad Y llegamos a la parte Final del programa Muchísimas gracias Por estar una vez Más con nosotros Decíamos el equipo De trabajo Que está con nosotros También en edición En iluminación En la parte técnica En la que es la Información del fin de semana Con un grupo de trabajo También permanente En cada uno de los lugares Donde se genera La noticia Así que Vamos a estar Constantemente En contacto Con todos ustedes Que están Del otro lado De la pantalla Muchas gracias Por haber estado En esta edición Nos encontramos En una próxima jornada Gracias ¡Gracias! Gras Automotores De regala Hasta 12 meses De seguro gratuito Financiado La compra De tu 0 kilómetro O usado Obtenés Hasta 12 meses De seguro Todo riesgo gratis GrasAutomotores Punto com.ar Comuna De La Criolla Bloque de concejales Bloque frente Progresista Cívico y social Neo UCR Doctor Matías Borla Doctor Ignacio Sorsaval Liliana Cortina Patadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima Con el nombre De la ciudad Y el trabajo De nuestra gente Lázaro Obras Viales Transporte de Hacienda Transporte de Maquinarias Italia y Ruta 11 Teléfono 15 447 768 Escribanía Martínez Juan Manuel Martínez Escribano Público Titular Registro 118 En San Justo Avenida Irion 22324 Aupice este programa Comuna de San Martín ¿Por qué esperar tanto tiempo para descansar? No es saludable Cabañas Pampalita En Sanadero Cabal Para pasar un fin de semana O unas largas vacaciones Donde la relajación El confort Y la tranquilidad Se combinan con la armonía de la naturaleza Invitando al relax Contamos con servicios de televisión digital Internet Wi-Fi Aire acondicionado Calefacción Cocheras Guardería de lanchas Asadores Para 4 hasta 6 personas Y un amplio espacio verde Cabañas Pampalita Cabañas Pampalita ¡Suscríbete al canal! Campos Terrenos, Alquileres, Administración de Propiedades, San Roque 2117, YPF Directo de Orlando Manuel Ajeno e Hijos SRL, Fertilizantes, Diesel Agroquímicos, Lubricantes, Ruta Nacional Nº 11, Kilómetro 564, San Justo, Santa Fe. Marcelo Jiménez, Turismo, Temporada, Invierno 2017, Sucursal San Justo, Teléfono 426447. Gras Automotores, te espera con la mejor tasa del mercado. Sí, te ofrecemos todo tipo de vehículos cero kilómetros y usados, financiados hasta el 17% anual. Monotributistas y responsables inscriptos, no dejen pasar la oportunidad en grasautomotores.com.ar. Gustavo Bancini, Presidente Comunal de Palacios. Adhiere a este programa, Gustavo Barceló, Presidente Comunal de Moises Ville.